qué pasa mis atlas de youtube o ante la ita que pasa mis atlas de youtube estamos en un nuevo vídeo me adelanté por lo del paint 3d porque yo ahora estoy subiendo un videito que se me olvidó me adelanté tanto que no lo edite fue un pendejo fue un pendejo y bueno no lo edite pero bueno ahora les voy a enseñar más o menos cómo se usa aguantan aguantan eso que sí que está nada más lo pongo porque si se les dice el anterior vídeo que ahorita se estará subiendo no es un directo es sólo para para activar el momento como el anterior y ahora no se escucha una mierda bueno voy a tratar de no hablar casi nada y bueno tal bueno acá tenemos las formas 2d formas 3d y todo lo demás lo que cabe la pena en las formas 3d por ejemplo hagamos a martes es una de mis canciones favoritas cabrones esta es y y y y y y y carajo y se lio, bueno hagamos otra fuck, ah si si puedo editar con la puedo editar con la yeah, voy a poner a ver uh la puñetera música esta me esta jodiendo demasiado eh esta música es muy alta y encima es muy larga como a mi mi idea era hacer un video de Roblox aguanten aguanten no presten atención a la música corre 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 donde esta esta corre 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 ustedes miran y no pueden ver esto no dale cerra la puñetera página me equivoque esta no es donde esta donde esta bueno que acá no hay ninguna de esas uy la puta madre si hay corre 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 si este esta bien no 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 esta andando no si no se marte loco esta música me encanta por una cosa ahora lo van a ver no 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 voy a mostrarles una cosa que yo la última vez me encontré por ahí que me di cuenta que podía hacer y es esto acá por ejemplo yo pongo un perro este perro este perro es hembra un perro hembra y que tiene eso aguanten y ahora tenemos acá un gato macho color gris ay desapareció bueno otra vez gato un gato macho de color su puta madre ay perdón perdón a ver friendly cabrón un gato macho de color gris y ahora chan 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 shit ay grite mucho el perro hembrita y el gato macho cabrón y esto es muy bizarro y es que yo vi que podía hacer eso voy a checar con los dos cabrón y es que te voy bizarra cabrón jaja mira uno de los bus esos módulos y el pececito achul el pechechito oh my god es un trío jajaja soy desgraciada la verdad con esto pero es que es divertido es muy divertido esto quizá le mande una foto y se lo manda a mi amigo van 7 minutitos ay la verdad es que debería hacer algo acá la verdad es que como soy principiante no tengo ni idea de que careja hacer acá de que encima podemos hacer todo esto tenemos todo esta forma esto es un cilindro si es todo un cilindro lo podemos ver de todas sus dimensiones acá tenemos un cilindro vacío mira acá está el rayo de papel y acá está esta no sé que podría hacer acá está la píldora cabrón esto lo pone una parte roja y la otra parte azul pam una píldora una droga el para para que darle grosor como le doy grosor un macarrón un un fideito ahí no sé que país le dicen macarrón acá le decimos fideos no más pero si un macarrón no está mal una rosquilla un aro un narito ay cabrón bueno vamos a censurar esto no si si vamos a censurar esto cabrón el trío cabrón vamos a censurarlo un cuadrado wow un cubo más bien una esfera esto no es un círculo esto es una esfera una esfera perfecta una media esfera no sé cómo se llama esta cosa no creo que nunca lo vi en geometría un cono y una pirámide se llamaba pirámide o tenía otro nombre no prisma no rombo arre a ver había algo más no? ah si estas cosas que no tengo ni idea que son ay no 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 qué es esto ay no me las usas no sé qué onda jejeje censurado cabrón jejeje y bueno esto sería todo lo que podría hablarles también tengo el pin común que viene con lo otro pero bueno eso me da un poquito igual mmm y bueno espero que la calidad de este video salga bien y y bueno que todo salga bien no? ahorita estoy subiendo un video nuevo si nuevo no verdad no vale la pena o si no también podemos hacer lo otro pero con los humanos agarramos a esta nada espera que no es lo mismo no es lo mismo a ver ¿puedo? no 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 andas acá a ver no, no eso no, eso no, eso no Y agarramos al otro Es que soy una mente Totalmente perverso acá Es un marcianito De la cumbia Hasta acá Ahí Hacemos No, esto no, esto no, esto no Cero grados Esto así Se mueve un poco más para acá Igual ahora que lo pienso Parece un hombre haciéndole cosas A una muñeca De hecho parece que son dos muñecos haciendo cosas Aguanten, aguanten Sigue grabando, ¿no? Ay, ahora tengo miedo de una cosa Cabrón Espero que nos haya mostrado Es que soy una mierda Cabrón Ay, me duele el codo Y acá Viendo como Acá el perrito Traumado Porque los ve a todos Jejeje Y el gato Acá también Traumado Pero Ellos Se acordaron de que ellos También lo estaban haciendo Es la misma escena Cabrón Jejeje Loco Jejeje Loco Está Está ocurriendo otra vez Está ocurriendo otra vez No Pobres animales Bueno La verdad es que tengo que advertirles Que este video A pesar de haber sido muy aburrido Fue demasiado improvisado Porque yo tenía pensado Grabar un video de Roblox Y al final sale otra cosa Pero bueno Lo que aviso nunca es en la música, ¿no? Ay, puta madre Cubana ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Bueno, ya está, ya está, suficiente música porque quizá me agarra copy. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. No hagan mierda el botón de like, solo denle un like y ya está. No voy a poner meta de like porque soy un principiante de mierda. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio de Iratlas Games. Le voy a dejar en la descripción Iratlas Games y mi otro canal secundario. Que ahorita lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en la próxima. Chau chau.